No, 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 no. ¿Blindaje? ¿Eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Nuca! ¡Holi! ¿Cómo estáis amigos? Espero que muy muy bien, estamos en un nuevo vídeo del canal. Y en el día de hoy os traigo una de las armas más queridas por toda la comunidad de God Mobile. Que es el AK-117. Esta temporada sin duda lo está rompiendo y está increíblemente bien para tus partidas en ranking. Así que en el vídeo de hoy te traigo una pedazo de nuca. Y una clase que estoy segura de que en cuanto la pruebes te va a encantar Y esta es la clasecita que voy a estar utilizando Así que vamos a ello Vamos a tirar granadita Que nunca viene mal ¡Ey! ¿Pero qué hacéis ahí? ¿Y esta gente que se cree? ¿Y otra en B ahora? ¡Madre mía! ¡Muerto! 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 ¿Tiene que haber más gente? Efectivamente, mírale ¿Y otro más? ¡Eh! ¡Eh! Voy a tirar el coche ¡Eh! ¡Qué caz... Vale, nada Retiro lo de hecho ¡Uh! Vale Que el respawn está un poco crazy, ¿eh? Te lo digo ¡Eh! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! 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 Acabo de temer mucho por mi vida Vale Vale ¿Dónde vas? Deja a mis compañeros capturar Esta gente de hoy en día ¡Eh! ¡Uno por ahí! ¡Hacolado! ¡Muerto! Madre mía Esta clase Madre mía Tiene que verse mis vídeos No me gusta nada Esta clase ¡Oh my god! ¡Oh my god! Vale, ahí estamos Por aquí ¡Eh! ¡Cómo sabía, tío! ¡Cómo sabía que por ahí iba a venir uno! Cuidado ¡Ojo, racha de 15! Ahora es cuando tengo que empezar a temblar, ¿no? Ah, vale, es ahora Vale Solo quiere party, 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 party Ahí estamos A ver, esta Creo que es la misma Eh, eh No, 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 no No la cagues Susana, no la cagues No la cagues Por favor Por favor, por favor Que nos conocemos Que nos conocemos No, no salves Mejor Gracias No, 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 no No, 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 no Blindaje ¿Eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Nuke! Tío Hacía mucho que no me sacaba Nuke Hace mucho tiempo que quiero conocerte Esto es para vosotros Para los que no confían en mí Qué ilusión Buena, 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 buena Vamos de nuevo A llevarnos la victoria Esperemos Porque es que si no Pues me diréis vosotros Eh, el perro, el perro ¡Ay, no! Madre mía No puedo tener tan poco aim No puedo tener tan poco aim, tío Madre mía Nos van a capturar, ve, tío Únicamente Uno muerto Tío Con el aniquilador A ver si ha sido Sacarme Nuke Y pierdo, o sea Venga Venga Uno más Otro más ¿Por dónde me vienen? No, 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 no ¡Muerto! Ojito Vienen dos Tres Tres Uno más por ahí Madre mía Madre mía No, 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 no No me ha visto 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 Muerto Muerto Cochecito Y blindaje Vale, no viene nadie más Eh, ese que hacía ahí Y el de mi equipo que hacía Le estaba mirando No entiendo nada No entiendo nada ¿Triple? Buena No tengo balas otra vez Y cojo otra vez La rusa esta Que bueno Que me ha hecho sacar la nuque También te digo Vale En P Madre mía Vale, me lleva a los dos Menos mal Pensaba que no me los llevaba Otro más ¡Ey! ¡Partidate! ¡Buenísimo! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes!